¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durmiendo y en la ventana aparece un hombre sombra. Vamos a verlo. Se graba durmiendo. Exactamente, pues es una cámara. Es una cámara de celular. Él la puso ya grabando. Entonces empiezan a ver cosas ahí atrás. Yo creo que ya había sentido algo, una presencia como para después... Para poner la cámara, te refieres. Para poner la cámara. Mira, ahí se está viendo. Se está viendo como una cara ahí atrás de la ventana. Sí, lo veo asomada, ¿verdad? Se mueve, pero más adelante va a introducirse dentro de la casa. Como que es un vidrio. No es truqueado. Ahí está, no es truqueado. No es truqueado. Sí, lo estudiaste, analizaste bien. Se volteó la cortina, pero también se cortó el video. Se cortó el video cuando se movió la cortina. Y ahí está, mira. Ay, sí se ve. Y ahí de repente... No, pero este... La verdad, la verdad... ¿Qué? Sí puede ser truqueado. No, tu sección está perdiendo... Credibilidad, ¿verdad? Credibilidad, ¿eh? Yo pensé que me iba a asustar con esta sección, que era bien miedosa. ¡Ah! Que traes puro video, Balín. ¿Sabes qué? Váyanse de mi sección, váyanse de mi fiesta. Oye, yo no dije nada, amigo. Yo me puedo quedar... Nada más te quedas tú, Fede, porque tú eres el buen balón. Pero a Bé le da miedo a Bé. Nada más porque tú trajiste la bocina. Sí. La bocina. Oye, no, la verdad, pues usted opine, ¿qué piensa? La verdad, el video, pues, se ve un poquito antiguo, ¿no? Pues mira, si fuera antiguo. Sí, a lo mejor tenía las cámaras que se cortaba y así. Sí, era real. Cuando todavía no nacía Majo. Sí, cuando todavía no nacía yo. Entonces, es que no tenían tanta buena calidad de él. Son de los tiempos de Bonnie mío. Sí, pues, ¿cómo no? Estas cámaras se editaban solas. Mira, se ve cómo se corta y cómo sí, sí, sí. Pues eso debe ser. Oye, sí me la bañé, ¿verdad? Está medio mosqueado el día de hoy. Sí está mosqueado, ¿no? Pero bueno, les prometo, les prometo que en enero voy a recuperar mi credibilidad. Voy a venir a verte. Y aparte vamos a dejar aquí a Majo una noche. Ah, no. A Majo aquí una noche, pero con un casquito ese de cámara, así toda la noche. Seguir grabando todo. Para grabar algo. Para grabar. Hasta aquí lo desconocido, qué bueno que les gustó. Sí, muy bonito. Sí, tache. No, no, ya les prometo, les prometo que el 2021 me voy a poner las pilas. Que pareces político. Y los voy a asustar. ¿Ya ves que estaría padre? Pero yo sí voy a cumplir. Que si ahí en su casa tienen videos, que les haya pasado porque de repente uno por videoaficionado graba algo y que se cierra la puerta, que se aparece, no sé qué, pues que nos los mande también, ¿no? Oye, fotografías que de pronto salen. Oye, sí, aquí en Saltillo, en el centro, hay muchas cosas. Y aquí en Saltillo, en el centro, hay muchas cosas.